Córdova linda, voy a brindar mi pepinoza toda mi vida, voy a caminar por mis calles queridas Así se vive el clásico de Córdova, mi querida mamá, así mis canciones por tantas provincias Dejé yo mi alma y toda mi vida Este es el recibimiento para Belgrano, aparecen acciones La cancha el domingo, las chicas, los bailes, tu amor, un guitarro Segeti Puntos amagógicos Bueno, cambiamos de tema y nos metemos en lo que pasó ayer en el gigante de Alberdi Con el empate 1-1 de Belgrano, Italia Mirá que hoy linda fiesta, todo teñido es el este Quiero y me gustaría, me hubiera gustado ver un clásico con las dos hinchadas Para mostrar que en Córdoba se puede jugar Pero bueno, Belgrano quiso jugar y eligió jugar en su cancha Y así corresponde que juega en su cancha Avisaba Talleres, Garro para Baloyes Y después Révola que cuando la saca se fue más cerca del palo que con la actividad de Talleres Muy bien los dos arqueros Muy bien los dos arqueros Bueno, Belgrano además atajó un penal Sí Qué bien Sosa, eh Sosa fabricó el penal Sosa fue el que buscó por todos lados Le complicó la tarde de los defensores Nebelgrano Sí, pero también es cierto que Barinaga jugó bien el primer tiempo Se iba muy bien al ataque y después le costaba volver Santos, segundo penal que Marra en el campeonato Lo ataja muy bien Lozada inmediatamente después Ya prácticamente cuando se estaba terminando los primeros 45 minutos Gol de Pablo Vegetti Así me acordás que te digo algo de Pablo Vegetti Pablo Vegetti, Jorge Que anotó el gol para que se fueran al vestuario ganando 1 a 0 Entró Nahuel Bustos en el segundo tiempo Qué jugadón se clavó Qué lindo gol Porque vos fijate Le engancho de derecha define de zurda No solo esa Sino que después tuvo dos más Una Bien Baloyes que recuperó una pelota que había perdido Sí Una que fue después la termina atajando los dos al lado del palo Que propio Nahuel Bustos fue y lo saludó Y acá qué pasó Ahí está Estaba en posición adelantada Bien la jugada Estaba preparada la jugada Pero había quedado en posición adelantada Y ya fijate lo que pasó en esta Otra vez más Se escapa Talleres Que en el segundo tiempo Tuvo como un escaloncito por encima de Belgrano Rébola que venía de una expulsión Y si no lo cortaba con falta Si no lo cortaba con falta Lo cierto es que podría haber sido otra en la historia Terminó el partido Uno a uno Un punto para cada lado Los protagonistas del uno a uno Los protagonistas de este clásico Que fue en paz Y con mucho fútbol Decían esto La verdad que me tenía mucha fe Que pitó el penal Sentía que era mío Y bueno Te dice algo Vegetti Te dice algo Longo Se vio una imagen en la televisión Que hablaste con tus compañeros Lo trabajamos Quitarte mérito a vos Por supuesto Sí, lo trabajamos Trabajamos Es una parte emocional que trabajamos El rival también Lo asimila Mis compañeros hicieron su trabajo Cerca de Santos No sé si se sintió intimidado o no Pero bueno La verdad que fue favorable para nosotros Y sentimos que perdimos dos puntos Porque por ahí en nuestra casa Vienen a defenderse Dicho y hecho Por ahí ellos se defendieron un poco más No tuvieron tanto juego como venían teniendo Y bueno En línea general es un justo empate Queda la sensación de que podemos un poquito más Pero bueno El fútbol y no se gana con merecimiento Me quedo también con la respuesta del grupo Porque no era fácil Y el equipo mostró carácter Mostró que tenemos respuesta Y eso es importante para el futuro No vamos con un sabor amargo Porque lo íbamos ganando Pero bueno Hay que dar vuelta a la página Creo que hicimos un gran partido Y pensar en lo que viene yo Que el clásico haya vuelto al verde Y que se juegue acá No en el Kempes ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, jugar en Kempes Si tenemos tallos nosotros ¿Vosotros? Estaba la posibilidad No, ¿de quién? De nadie De ellos No, nosotros no En nuestra casa Mira lo que es todo hermoso ¿Qué vamos a jugar en Kempes? Si somos locos acá Creo que el arquero Hizo un gran trabajo No sé si fue figura o no Pero Tuvo un muy buen trabajo Nosotros Creamos Como te digo Seis, siete situaciones Claras de gol Y no No estuvimos finos Pero Siempre digo lo mismo Cuando creas Es porque el equipo Tuvo ese volumen De juego Que pretendemos Y obviamente Cuando se da Estás bien Y cuando no se dan Hay que seguir corrigiendo Pero es por eso Que digo el sabor agridulce Porque queríamos los tres puntos Javier Gandolfi dijo Que se iba con un sabor agridulce Porque mereció ganar el partido Yo opino de lo mío Me voy con un sabor agridulce Porque considero que el partido Lo tenemos que haber ganado nosotros Creo que hoy nosotros Perdimos dos puntos Porque el partido Estaba a favor nuestro Para poder ganarlo Pero desde la objetividad Te digo que considero Que el empate Fue lo más justo Para el partido Bueno Sí, yo creo Igual que Farré Creo que está bien el empate Me parece que Si vos vas a calificar Talleres Un poquitín mejor Un poquito Puede ser En algún momento El segundo tiempo Pero muy poquito Fue un partido parejo Y está bien el empate No, iba a decir dos cosas Iba a decir algo de veje Jorge, sí Me quedé con la duda Para mí Yo no digo que vos No podrían haber encontrado Un goleador tan parecido Al Luis Fartín No Pero es impresionante En la manera de jugar Digo Ese goleador ese De raza De área De no le podés dar Un tranco de pollo Te las pelea todas Te las lucha todas Se las banca Él solo Contra todas las defensas Pero no contra ayer Contra talleres Contra todos Contra todos Él solo El único delantero Que tiene Belgrano Y era lo que quería decir Es eso Palermo Sí Por decir Sí Martín Palermo en Boca Sí, por ponerte Un goleador parecido Digamos Eso Al menos en Boca Siempre tenía O a Guillermo Barros Queloto Claro O a Delgado Y en O a Riquelme No, no, no Sí, pero Riquelme Era el 10 Sí, también Pero quería hablar De los asistidores Que llegaban al fondo Y el otro Palacios Sí Después Rodrigo Palacios Sí Tuvo en sus dos etapas Cuando salió de Banfield Se fue para Boca Vegetti está solo No tiene nadie No tiene nadie Que desborde Y le eche un centro redondito Va y se tiene que fajar Todo el tiempo No, le hace falta Guillermo Hay que decirle Por supuesto A ese muchacho Le hace falta un 7 Un compañero Claro Un delantero Que le desborde Y se junte Jorge Y además otra cosa Además otra cosa No solo que es efectivo Sino que Físicamente Nunca Nunca se manca Porque A lo que quiero decir es esto Cuando va Un delantero Que la pelea tanto Que la lucha tanto Que lo fajan tanto Y siempre se mantiene en pie No se lesiona nunca Pero Belgrano lleva 15 gols En el campeonato 10 Los hizo Vegetti La verdad Impresionante Bueno, ok Termino Fútbol para todos